Yo me hice actor pensando en el teatro. En Canal 22 recordamos al primer actor de teatro, cine y televisión, Ignacio López Tarso. Gracias. Hoy en la noche, en la plaza, traigan su silla porque no hay sillas. Parece muy sencillo, ¿verdad? Esto de pisar en el escenario, cualquiera lo hace. Homenaje a Ignacio López Tarso, el gran Macario. Actor que no sabe pisar las tablas y que no las pisa con seguridad y con autoridad, pues no llega a ser nunca un buen actor. Consulta nuestra programación.